¿Cómo se puede escribir la ecuación de la circunferencia? De esta forma, vamos a apoyarnos en estas herramientas que tenemos para poder dibujar una circunferencia. Por ejemplo, acá tengo una circunferencia, ¿ok? Y a su vez tengo los ejes coordenados. Por ejemplo, tengo por aquí al eje X y tenemos por acá, perdón, eje Y y por acá tenemos al eje X. Correcto. Si nosotros tomamos el centro, el centro de la circunferencia y trazamos una línea hacia abajo y del centro de la circunferencia trazamos una línea horizontal, entonces vamos a tener unos puntos. Estos puntos los vamos a conocer como el punto H,K, ¿ok? Sería el punto H,K. Listo, ya está. H,K. Bien, ya tengo ese punto de la circunferencia al cual le vamos a llamar centro de la circunferencia. Entonces, el centro, el centro de la circunferencia está definido por un H,K. Ese es el centro. Bien, son datos que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros tomamos un punto en esta circunferencia, tomamos un punto cualquiera. Por ejemplo, puedo tomar este punto de acá. Voy a ampliar un poquito la visión para poderlo observar mejor. ¿Listo? Solo es área, solo es área. Voy a ampliar el punto. ¿Ok? Voy a ampliar este punto. Vamos a bajar un poquito más. Ya está, ¿no? Bien. Listo, tendríamos únicamente esto. Entonces tengo un punto aquí y este punto, el que se encuentra acá, es un punto que nosotros le vamos a llamar el punto P. Y ese punto P es X, Y. Un punto cualquiera. Un punto cualquiera. Puede ser en la parte positiva, puede ser en la parte negativa. Eso no implica mucho en lo que vamos a hacer. Ahora, una de las cosas que nosotros sabemos es que si nosotros unimos, ojo, unimos el centro de la circunferencia con ese punto, el que se encuentra ahí, entonces estamos hablando de un radio al cual lo voy a colocar con este nombre R. R. Listo. Ya tenemos aquí un radio. Y esto nosotros lo habíamos definido. Bien. Como puedes observar, también tenemos un punto el cual lo vamos a marcar de esta manera. Mira, mira. Acá tengo un punto, lo voy a bajar perpendicularmente. Y también de este punto trazo perpendicularmente. De tal forma que aquí voy a tener un punto X. Acá voy a tener un punto X. ¿Ok? Y por acá voy a tener un punto Y. Ahí está. Entonces ya estamos. Hemos definido el punto P. Hemos definido el centro O, o centro de la circunferencia. Y nos piden a nosotros determinar la ecuación de la circunferencia. Ok. Vamos a ver. Aquí vamos a trazar una figura. Aquí vamos a trazar una figura. Daniel Rodríguez, ¿no? Ok. Daniel Rodríguez. Ok. Vamos a trazar aquí una línea. Una línea a la cual le voy a colocar un color diferente. Observa. Observa aquí. Vamos a trazar acá una línea. Y lo que se habrá formado en esta línea, en esta línea, lo que se ha formado es un triángulo rectángulo. Acá. Esto será un triángulo rectángulo, el cual lo vamos a ampliar en estos momentos. Te voy a ampliar el triángulo rectángulo y lo voy a colocar así. Ahí está. Este sería mi triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dónde? ¿Dónde tenemos un dato conocido? Que sería R. R es conocido. Este cateto que se encuentra en la parte inferior sería esta línea que está aquí. ¿No? Ese sería ese cateto. Bien. Si hasta el punto X yo tengo un valor que vale X y hasta este punto es H, entonces este cateto tomará el valor de X menos H. Y de igual manera, este otro cateto en la parte superior hasta el punto que está acá arriba es Y y este punto es K, entonces este cateto tomará el valor de Y menos K. ¿Por qué estoy desarrollando esto? Para poderte explicar cuál es la ecuación paramétrica de la circunferencia. Entonces, como te puedes dar cuenta, acá en este triángulo rectángulo tengo catetos y tengo la hipotenusa que es el radio. Ahora, nosotros sabemos que el radio al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, sería X menos H al cuadrado más, ¿no? Más Y menos K al cuadrado. Listo. ¿No? Entonces sería X menos H al cuadrado, y esto lo voy a tener por acá. X, el radio al cuadrado, según Pitágoras, vendría a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, entonces, como puedes observar, lo que tenemos aquí, lo que tenemos en este momento, sería la ecuación de la circunferencia. ¿De acuerdo? Primera ecuación de la circunferencia. ¿Ok? Podemos tener un punto que pertenece a la circunferencia, tenemos un centro, podemos tener un radio, y lo podemos hallar por distancia de puntos, porque mira, a ver, si nosotros conocemos el punto P, vamos a suponer, escúchame aquí, si el punto P toma el valor, por ejemplo, de 6,5, ¿no? Y el centro H, el centro H, es igual a un valor como 3,3, ¿no? Entonces, por diferencia, nosotros podemos determinar la distancia que existe del centro hacia el punto P. Si nosotros logramos determinar la distancia del centro hacia el punto P, entonces lo que hemos logrado determinar es el radio de la circunferencia. Y eso lo conocemos por el tema anterior, ¿no? Distancia entre dos puntos, triángulo, rectángulo, lo conocemos. Bien, pero hay variantes en esta circunferencia. ¿A qué variantes me refiero? Ahora te voy a explicar cuáles son las variantes. Por ejemplo, vamos a tener acá nuestra pizarra blanca, y tenemos lo siguiente, observa. Bien, vamos a colocar acá unos ejes, podríamos colocar el eje X y el eje Y, ¿no? Entonces lo vamos a establecer de esta manera, eje X y eje Y. Ya, eje X y eje Y, vamos a hacer un poquito extenso para que nos pueda ayudar. Aquí tenemos los ejes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer una circunferencia, pero en este caso, la circunferencia que vamos a dibujar va a tener una característica especial, ¿no? Esta circunferencia va a tener la siguiente característica. ¿Cuál? Que el centro de la circunferencia va a coincidir con los ejes coordenados. ¿Esto qué quiere decir? De que el centro de la circunferencia, este centro, va a ser igual a un H, K, que es conocido por nosotros, pero que también va a ser igual a un 0,0. Este es el centro. Al mismo tiempo, al mismo tiempo vamos a tener un punto P, lo vamos a colocar por acá al punto P, ¿ok? Vamos a colocar por aquí el punto P, y este sería nuestro punto P, que es conocido por nosotros, que es el X, Y. No te olvides que el centro de la circunferencia es 0,0. Entonces, con estos dos datos, nosotros vamos a determinar nuestra ecuación de la circunferencia, pero como nosotros conocemos la ecuación de la circunferencia, sabemos que la ecuación de la circunferencia sería X-H al cuadrado más Y-K al cuadrado, y esto va a ser igual a ¿quién? A radio al cuadrado. O sea, esto nosotros conocemos como la ecuación de la circunferencia en geometría analítica. La ecuación, ¿ah? Estamos hablando de la ecuación, no estamos hablando de la fórmula que permite determinar la longitud o el área de un círculo. De eso no estamos hablando, estamos hablando de una ecuación de la circunferencia. Entonces, esta sería nuestra ecuación de la circunferencia. ¿De acuerdo? Esto lo conocemos. Por el concepto anterior, ahí está, esto está conocido por el concepto anterior. Bien, ¿pero qué está sucediendo ahora? El centro, que es H, K, toma el valor de 0,0. Ah, ok. Quiere decir que mi ecuación de la circunferencia quedará reducida a la siguiente expresión. Observemos. Ecuación de la circunferencia quedará reducida a esta expresión. Ok. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir lo siguiente. Que cuando la ecuación de la circunferencia sea igual, o el centro de la circunferencia se encuentre en el origen de coordenadas, nuestra ecuación de la circunferencia tomará este valor. Ok. Tomar este valor. X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. Esto será cuando la ecuación de la circunferencia tiene como centro el origen de coordenadas. Después, para cualquier otro caso, nosotros podemos determinar las ecuaciones de la circunferencia. Bien, tenemos estos dos casos iniciales porque aparte tenemos también las elipses, que es la que vamos a trabajar en esta parte de geometría analítica. Bien, vamos a ver. Entonces tenemos acá nuestra plataforma educativa Bangor Room y el curso de geometría. Ejercicios, la circunferencia, geometría analítica. Vamos a ver. Listo, vamos a compartir aquí nuestra pantalla de trabajo. Listo. Acá tenemos nuestra pantalla. Bien, observemos el ejercicio, el ejercicio número 7 en esta pantalla. Este ejercicio número 7 es un ejercicio pendiente. Entonces, observemos acá, por favor. Dice, determine la ecuación de la circunferencia inscrita en el triángulo ABC. ¿Esto qué significa? Significa que va a existir una circunferencia dentro de este triángulo. ¿No? Aquí vamos a tener una circunferencia que está dentro del triángulo. Aquí está, ¿no? Esta es mi circunferencia dentro del triángulo, la cual la vamos a adecuar para que pueda estar dentro. Cuando nos dice inscrita, significa que está aquí dentro. ¿Ok? Está dentro donde los lados del triángulo estarán generando tangencia con esos puntos. ¿No? Tendremos ahí puntos de tangencia, que es otra de las cosas que también vamos a tomar en cuenta para esta resolución. Bien, hasta ahí solo tenemos esta expresión, a la cual le vamos a dar un grosor considerable para poderlo identificar más rápidamente. ¿No? Vamos a colocarlo de esta manera. Listo. Aquí está mi ecuación de la circunferencia. No tanto la ecuación, pero sí tenemos la representación gráfica de lo que está sucediendo. Nos piden determinar la ecuación de la circunferencia. Ok. La ecuación de la circunferencia, en conceptos generales, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Ok. Ahora, se sobreentiende una cosa. Se sobreentiende que acá hay un punto 0,0. Entonces, lo que necesitamos es hallar el centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Necesitamos hallar el centro de la circunferencia. Ahora, ¿cómo determinamos ese centro? Bien, vamos a ver. Lo podríamos determinar de esta forma. Observemos aquí. Del centro de la circunferencia, de este centro de la circunferencia, podríamos trazar nosotros una línea paralela al eje x. Aquí estamos. Paralela al eje x. ¿De acuerdo? Desde el centro de la circunferencia. Ahí está. Podemos lanzar una línea paralela. ¿Y esta línea paralela para qué me va a servir? Justo para poder establecer un radio, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, observa aquí. Ok. Acá tenemos una línea que va a llegar hasta este lugar. Y por acá tenemos otra línea. Entonces, tenemos dos líneas para establecer el radio. Ahí está, ¿no? Y acá vendría la otra línea. Listo. Vamos a atenuar un poco esas líneas para poderlas reconocer más rápidamente. Inclusive, le vamos a dar el mismo color anterior. El mismo color anterior para que se mantenga, ¿no? Para que se mantenga. Listo. Acá está. Esto es lo que nosotros conocemos como el radio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos determinar el radio. Ok. Necesitamos determinar el radio. La pregunta es, ¿cómo puedo determinar el radio? ¿Listo? ¿Cómo determinamos el radio? Ajá. Ahí está. ¿Listo? Entonces, Marnon dice que es X más 2 al cuadrado más Y más 2 al cuadrado igual a 4. La pregunta es que ese 4, el teoremita. ¿Y cuál es ese teorema, Matuda? Ahora, ¿cuál es el teorema? De Pitágoras. Ya. El teorema de Pitágoras, ojo, el teorema de Pitágoras lo que te va a permitir es encontrar los lados. Ojo, este lado de acá, todo este lado vale 8. Y todo este lado de arriba vale 6. Entonces, por Pitágoras puedo encontrar la hipotenusa AC. Pero, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Lo que necesitamos es calcular el radio. ¿Cómo puedo determinar el radio? ¿Cómo podríamos determinar el radio acá, en esta figura? Ojo, que también tenemos otra línea, ¿no? Si tú deseas, tienes otra línea que podría establecerse de esta manera. Observa aquí. ¿No? Esta es otra línea que también va a este punto de tangencia. Ya está. ¿Ves? ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, una consulta. Este valor vale R. Esto vale R. ¿No? Acá hay dos R's que están apareciendo. Y todo este lado de acá valdría 8 menos R. En la de acá también valdría 8 menos R. Ok, hasta acá arriba es 6. Este lado valdría 6 menos R. Y esto valdría 6 menos R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como dices, por el teorema de Pitágoras podríamos hallar la hipotenusa. Vuelvo a repetir, observa aquí, observa aquí, observa acá. Eso nos va a permitir encontrar el valor de R. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Observa. Todo este lado, todo este lado vale 8, según lo que vemos en la gráfica. Entonces, este valor de aquí vale R, ¿no? Este punto vale R. Y este otro punto, observa por favor, este otro punto que está acá, vale 8 menos R. ¿Sí? Todo este lado de aquí. Ahora, por propiedad, también sabemos que este otro lado va a tomar el valor de 8 menos R. ¿Ok? Ahí está. De igual forma, de igual forma, acá, si todo este cateto, hasta el punto A, vale 6, y yo le quitamos el R, entonces sería 6 menos R. Ah, ya. Entonces, este cateto de arriba, vale 6 menos R. Aquí está. Este que está aquí. Este pedacito vale 6 menos R. De otra manera que este otro valor, tiene que tomar el valor de R, porque se está formando aquí un cuadrado. Inclusive, vamos a girarlo para que tenga el mismo sentido que el anterior. Ahí está, ¿no? R y 6 menos R. De tal forma, que acá vamos a encontrar también un cateto muy similar, que va a tomar el valor de 6 menos R, ¿no? Y esto es por propiedad, como dice acá el compañero. Ahí está, ¿ves? Esto nosotros sabemos, cuando hay punto de tangencia. Pero aún seguimos con el tema de calcular el radio. Ok. Entonces, hacemos aquí una pregunta. Desde el punto A, desde el punto B hasta el punto C, ¿cuánto vale todo ese cateto? Vale 8. Del punto B al punto A, ¿cuánto vale todo ese cateto? Vale 6. Entonces, por el teorema de Pitágoras, podríamos encontrar a C. Ok. Entonces, nos enfocamos en el teorema de Pitágoras y decimos lo siguiente. La hipotenusa hace, ¿no? Esta hipotenusa hace, ¿vendría a ser igual a quién? A 8 al cuadrado. Ojo, no te olvides. Vendría a ser igual a 8 al cuadrado. ¿Ok? Sería igual a 8 al cuadrado. Por acá lo tenemos. Más el otro cateto que es 6, sería 6 al cuadrado. Y esto me va a dar un valor exacto. ¿No? Más 6 al cuadrado. Ahí lo tenemos. De otra manera que podríamos encontrar el valor de AC. Pero tú me preguntarás, ¿y para qué necesito yo el valor de AC? Ok. Necesitamos el valor de AC para poder encontrar el radio. Así es. ¿Cuánto es lo que equivale a AC? Efectuando una operación, sería 64 y 36. Y 64 con 36 es 100. Entonces, AC tomaré el valor de 10. Y esto era un triángulo rectángulo notable desde un comienzo. ¿Ok? Entonces, AC equivale a 10. ¿Por qué? Porque tendríamos que sacar la raíz cuadrada. Pues, ¿no? Acá tendríamos AC al cuadrado. Realmente, esta expresión era AC al cuadrado. Eso me decía Pitágoras. ¿Ok? Me decía AC. Pitágoras me decía AC elevado al cuadrado. AC elevado al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Por lo tanto, AC vale 10. Y la pregunta es, ¿y ese 10 para qué me podría servir? Perfecto. AC está conformado por los segmentos 6 menos R y 8 menos R. Entonces, vamos a proceder a sumar esos segmentos. Decimos, 6 más 8 sería 14. Y menos R con el otro menos R sería menos 2R. ¿No? Menos 2R. Y todo eso estaría igual a 10. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el valor de R, ojoa, que el valor de R equivale a cuánto. A ver, para que salga 10, 2R tiene que ser 4. Por lo tanto, R tiene que tomar el valor de 2. Listo. Y hemos encontrado el radio. ¿Ok? Entonces, podría ser cualquiera de las alternativas. Entonces, ahora tenemos con el radio, tendríamos que formular nuestros puntos de ecuación. Necesitamos un punto, que es X, Y, y necesitamos el centro. Entonces, yo te pregunto, ¿el centro de la circunferencia a qué vendría a ser igual? Ah, ya. Mira, ve. Gracias al valor del radio, podemos encontrar el centro. ¿Por qué? Porque el centro está ubicado en este punto. Y sería 2 unidades en X, 2 unidades en Y. Por lo tanto, el centro sería 2, 2. Listo. Ya tenemos el centro. Entonces, si tenemos el centro de la circunferencia, podemos tener nuestra ecuación de la circunferencia, que se generaría de esta forma. Observemos. X menos H, pero H vale 2. Por lo tanto, sería X menos 2 al cuadrado, más Y menos K, pero K también toma el valor de 2. Igual al radio al cuadrado, pero el radio es igual a 2, y elevado al cuadrado sería igual a 4. Listo, ya tenemos la ecuación de la circunferencia que nos estaban solicitando. ¿Ok? Y nuestra alternativa que tendríamos que seleccionar en este caso, para poder marcar nuestra alternativa, sería la expresión A. Aquí está, esta es nuestra solución. X menos 2 al cuadrado, más Y menos 2 al cuadrado. Y con eso hemos obtenido el valor de la ecuación paramétrica de la circunferencia. ¿Ok? Veamos el ejercicio número 8. Indicar la ecuación de la circunferencia, ojo lo que nos están indicando aquí. Indicar la ecuación de la circunferencia con centro en menos 3,4 y radio igual a 6. Ok. Nosotros la ecuación de la circunferencia ya la conocemos. La ecuación de la circunferencia es la que tenemos en esta parte. Entonces lo único que nos faltaría es reemplazar los valores en la ecuación de la circunferencia, y con eso sería suficiente. Pero no te olvides, no hay que olvidar, que el centro de la circunferencia es H, K. Este es el centro. Y aparte tenemos un valor también que es el radio. ¿Ok? El radio, ¿no? Entonces tenemos también un radio. Bien, vamos a reemplazar nuestros valores, y aquí sí hay que tomar en cuenta los signos del centro, ¿no? Entonces vamos a reemplazar en los signos del centro. Y esto sería de la siguiente forma. H es igual a menos 3. Por lo tanto, cuando coloquemos el menos 3 en este valor, en este resultado, con el otro menos se hace más. Ahora sería X más 3. Ahí está. Y menos K. Como K sigue positivo, acá no tengo ningún problema, no hay ninguna dificultad aquí, y le colocamos 4. Radio al cuadrado. Ok. El radio podríamos colocar, si necesitamos, si deseamos, colocamos 6 al cuadrado. Pero si lo quieres desarrollar, pues simplemente le colocas 36. Entonces, esta sería nuestra ecuación de la circunferencia que nos están solicitando en el ejercicio número 8. Acá hay que tomar en cuenta los signos que se colocan en cada uno, en cada una de las partes de nuestra ecuación analítica de la circunferencia. Observemos acá este segundo ejercicio. En este ejercicio, nos dice lo siguiente, calcular el área del círculo B, si la ecuación del círculo A es X cuadrado más Y cuadrado más 2X más 2Y más 1. Ok. Para comenzar, el área de un círculo, ojo, nos están diciendo que es un círculo, el área de un círculo se determina con la siguiente relación. Es lo primero que tenemos que recordar. El área del círculo, ¿ya? El área del círculo, esto va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Es algo que tenemos que recordar. Área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Pi por el radio elevado al cuadrado. Ahí está. Bien. Es lo que tenemos que recordar. Entonces, para poder hallar el área del círculo, necesitamos, ¿no? Necesitamos tener el valor del radio. Ok. Entonces, ya tenemos esto. Y necesitamos el valor de nuestro radio. Bien. Listo. El área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Bien. Entonces, para poder determinar el radio, ojo, observa el círculo A y el círculo B. Nos han indicado que son del mismo tamaño los círculos. Dice, calcular el área del círculo B si la ecuación del círculo A es x cuadrado más y cuadrado más 2x más 2y. Ok. Vamos a trabajar con el círculo A, ¿no? El círculo A, que tiene un radio igual a K. ¿De acuerdo? Un radio igual a K. Entonces, observemos aquí. Vamos a trabajar algebraicamente aquí, ¿ah? Ojo, vamos a trabajar algebraicamente. O sea, ¿a qué me refiero algebraicamente? Observa. Tenemos aquí un x al cuadrado más un y al cuadrado más un y al cuadrado. Ok. x al cuadrado más y al cuadrado es lo que nos están dando como ecuación. Más 2x más 2y más 1. Y esto es igual a 0. Entonces, observa lo que vamos a hacer. Esa es la ecuación que nos han dado para la circunferencia A. Necesitamos determinar el radio. ¿Ya? Entonces, estamos observando, según la figura, estamos observando que las dos circunferencias son concéntricas. ¿Qué significa concéntricas? Es que los centros coinciden paralelamente al eje, es uno de ellos, y que el radio K es igual al radio R. Entonces, si logro encontrar el radio K, habré encontrado el radio R. Bien. Esto se desarrolla de la siguiente forma. Observa. Este más 1, este más 1, va a pasar al otro lado como menos 1. ¿Listo? Simplemente lo estamos despejando. Paso número 1. Paso número 2. Vamos a ordenar la ecuación. ¿A qué me refiero con ordenar la ecuación? Que el 2X, que estaba por este lado, lo voy a colocar a continuación del X cuadrado. Ahí está. Entonces, como puedes observar aquí, como puedes observar, serían unos trinomios incompletos, digamos así. ¿No? Serían unos trinomios incompletos. Ah, ya. Entonces, vamos a completar este trinomio. Mira, X al cuadrado más 2X más 1 al cuadrado es 1. En el otro, y este color 1, este le vamos a dar un color para poderlo identificar rápidamente. Ya lo vamos a identificar rápidamente. Mira, aquí he sumado 1. De la misma forma, en el otro lado también voy a tener un trinomio. Y también le voy a sumar 1. Y también le vamos a dar el color. ¿No? Le vamos a dar un color para poderlo identificar y saber qué es lo que estamos haciendo con ellos. Ok. Pero, en esta igualdad, al haber sumado 1 y haber sumado 1, entonces la igualdad se está alterando. Para que esa igualdad no se altere, entonces en el otro lado de la igualdad también sumo 2 veces 1, que sería 2. Ok. Si en el lado izquierdo he sumado 2 y lo he separado como 1 y 1, en el lado derecho también he sumado 2. Listo. Entonces ya se generó aquí un equilibrio. Ok. Acá se ha generado un equilibrio. Listo. Eso significa, eso significa que el primer trinomio, ojo, el primer trinomio proviene, mira, escúchame bien, el primer trinomio proviene del binomio de la suma elevado al cuadrado. ¿A qué me refiero con el binomio de la suma elevado al cuadrado? Me refiero a lo siguiente. Observa. Esto proviene de un x más 1 elevado al cuadrado. Si lo desarrollamos daría x al cuadrado más 2x más 1. Entonces el segundo trinomio tiene que tener la misma forma. El mismo detalle tiene el segundo trinomio, que sería y más 1 elevado al cuadrado. Todos los demás elementos los puedo eliminar puesto que ya han sido incluidos dentro de este trinomio. Acá tendríamos menos 1 más 2, que como resultado me daría 1. ¿Listo? Entonces ya hemos construido la ecuación, ya hemos construido nuestra ecuación de la circunferencia. De la circunferencia A, lógicamente. ¿De acuerdo? Donde estamos observando que en esta ecuación de la circunferencia, el radio que es K es igual al radio R y esto es igual a la unidad. ¿Ok? Entonces ya tengo el radio que tanto necesitaba, gracias a la ecuación que nos han dado al inicio. Por lo tanto, el área de la circunferencia o el área del círculo, solo sería el valor de pi. ¿Por qué razón? Porque simplemente reemplazamos en este R, reemplazamos el valor del radio, que es 1, y por lo tanto tenemos nuestra ecuación de la circunferencia. Ahí está. ¿De acuerdo? Y en este caso lo vamos a llamar como pi sería pi unidades cuadradas, ¿no? Porque no conocemos en qué unidades está. No sabemos si está en metros, centímetros, milímetros. Listo. Esto sería la ecuación de la circunferencia con la cual estamos trabajando. Bien, para concluir, para concluir, observa el ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 nos indica lo siguiente. Calcular las coordenadas del centro de la circunferencia, o que me piden calcular las coordenadas del centro de una circunferencia, cuya ecuación, ecuación de la circunferencia. Desarrollándolo de la misma forma como se hizo en el ejercicio número 9, lo que tenemos que hacer en el ejercicio es darle la forma de un trinomio cuadrado perfecto, agregando valores numéricos en ambos lados de la igualdad hasta formar un radio. Entonces vamos a poder encontrar no solamente la ecuación, vamos a encontrar el centro de la circunferencia y el radio. Bien, eso sería todo con este tema. Continuamos el día de mañana.